¡Ja, ja, ja! Pero eso no es todo. Cuando los fui a buscar otra vez, estaban en el techo. ¡Ay, Discord! Jamás he conocido a nadie tan gracioso como tú. Adoro la anécdota de la vez que intentaste entrenar tu garra derecha para atrapar tu pata izquierda. ¡Ay! En serio amo nuestros martes de té. Y estoy ansiosa por presentarte a mi amiga Treehugger. También le vas a encantar. ¿Treehugger? La conocí en un viaje de visita a los Brissies. Ella es miembro de la Sociedad de Ecuestria por la Preservación de las Criaturas Escasas. ¡Me alegro por ti! Todos nos vamos a divertir mucho juntos en la Gran Gala del Galope. ¡Ah! Me preguntaba cuándo ibas a invitarme. Iré con gusto. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ah! La verdad es que ya invité a Treehugger. Lo siento, Discord. Supuse que tendrías tu propio boleto ya que tú y la Princesa Celestia son amigos ahora. ¿No te invitaron? ¿Quién? ¿Yo? Tal vez extravió en el correo. ¡No hay falla! Como dicen ahora. Bueno, ¡ya me voy! Pero no hemos comido ningún pastelillo. Bueno, pues creo que tendremos que excluirlos de nuestra fiesta esta vez. ¡Ja, ja, ja! Lo dije en voz alta. ¡Ja, ja! Y digo, adiosito. ¡Aventuras y diversión! ¡Es fuerte y fiel! ¡De gran corazón! ¡Ser amable! ¡Es la solución! ¡La magia lo hace aún mejor! ¡Porque es mi Little Tony! ¡No siempre habrá una gran amistad! ¡My Little Tony! ¡La magia de la amistad! Haciendo nuevas amistades con Discord ¿Dónde está Twilight? ¡Está el Canterlot ayudando a la Princesa Celestia con la gala! ¡Ay! ¡Su primer gran gala del galope! ¡La emoción! ¡La expectación! ¡No me lo perdería ni por todas las joyas de ecuestria! ¡Vamos a ir a la gala! ¡Vamos a ir a la gala! ¡Vamos a ir a la gala! ¡Tranquilas, niñas! ¡No hagan ruido! ¡No es una experiencia que te cambie la vida ni nada así! ¡Mmm! ¡Mi hermanita! ¡Ya es una señorita! ¡Oye! ¡Esta va a ser la mejor noche en la historia! ¡Aaah! Dudo mucho que estas adorables dulzuras tengan sus propios boletos para la asquerosa y apestosa gala, ¿verdad? Para contestar tu descortés pregunta, irán de acompañantes nuestras como invitadas ¡Somos invitadas! ¡Somos invitadas! ¡Somos invitadas! ¡Sí, sí, sí! Creo que ya lo comprendí ¡Sí! ¡Que tenga un precioso y fantástico día especial! ¡Hola, Discord! ¿Quieres pastel? ¿Puedo darte una lista de los sabores que tenemos desde el delicioso, el increíble y extraordinariamente delicioso? De hecho, Pinkie Pie, ¿a quién llevarás a...? Digo, a... vas a... ¡Ay, ¿sabes qué? Tengo muchísima hambre! ¡Me llevaré todos los pasteles! ¿Todos los pasteles? ¡Él quiere todos los pasteles! Pues necesitaré toda mi energía cuando baile en la gala, así es que decido ir, claro ¡Ah, por cierto! ¿Vas a... invitar a algún poni? ¡Oh, pues claro! Le iba a decir a mi mamá, porque bueno, ella es mi mamá, pero resultó que no quería ir Así que empecé a preguntar y preguntar, pero no se me ocurría a nadie y pensé en ir sola Y dije, ¡pues claro! ¿Quién ama los eventos elegantes y emocionantes más que cualquier otro poni? ¡Mi hermana Moth! ¿Sabes qué? ¡Cancela mi orden! ¿Y ahora ya no quieres ninguno de los pasteles? ¡Qué bien! ¿En serio eres graciosa? Ahora resulta que todo ser en ecuestria es gracioso ¡Ah! ¿Qué descorte soy? ¿Treehogger? ¿Él es Discord? ¿Discord? ¿Treehogger? Súper cool conocerte En serio, adoro tu vibra ¿Mi vibra? Es un cumplido, Discord ¡Ah, claro! Apuesto que sí Bueno, me tengo que ir No tiene nada que ver con verte o no verte ¡Eso te lo puedo asegurar! ¡Que te diviertas en la gala! ¡Qué loco! ¡Ay, Treehogger! ¡Qué buena amiga eres! ¡Más graciosa que el aburrido y viejo Discord! ¡No, no, no! ¡Ten! Toma mi invitación Debo insistir Antes de que alguien crea que él es mi amigo Y espere que lo invite a él ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué dices? ¿Qué te preocupa que Discord se pueda molestar? ¡No hay problema! Puedo hacer más amigos nuevos en el momento que quiera Y no Es que algo de este asunto en realidad me importe Yo ni siquiera quiero ir a la gala de todas formas ¿Acaso estás buscándome? ¿Tú eres Discord o el residente actual? No encuentro los números de las calles en este lugar ¡Mi boleto! ¡Para la gran gala del galope! ¡Si me habían invitado! ¡Lo sabía! ¿Por qué esto llegó tan tarde? Bueno, me extravía un poco después de que escapé de los tejones voladores ¿Podrías indicarme la dirección del Pozo Sin Fondo? Creo que desde ahí ya sé volver ¡Va por allá! No sé, solo ve por allá Parece que sí te veré en la gala después de todo, Fluttershy Pero no puedo llegar solo Creerá que es mi única amiga ¿Pero a quién llevaré con tan poco tiempo? Ha sido muy agradable el que te hayas encargado De algunas responsabilidades de la organización para la gala de este año Haré lo que sea para facilitarte las cosas Gracias, Twilight Estoy esperando con ansias disfrutar de la gala esta vez Anunciando el espíritu del caos, Discord y su invitada El... 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 Hola, buenas noches a todo el mundo ¡Qué gran ocasión! Le fascinan las cosas brillantes ¡Ay, qué travieso! Yo me encargaré de esto ¿Qué estás haciendo aquí con eso? No, no, no El smooth Tal vez sea un eso Pero es un eso con corazón de... Masa Esta noche es muy importante para mi Discord Manténlo bajo control Sí, 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 claro Oye, Twilight Dime, ¿has visto a Fluttershy por algún lado? ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Llegamos a la gala! ¿En serio? El aura que emana de la cascada está llena de vida Es como... Magia al manifestarse ¡Guau! ¡Oh, Fluttershy! Disculpa, no te vi ¿Cómo es que sabes ver y distinguir un aura en una cascada? ¡Discord! Creí que no ibas a venir No, nunca dije eso Pero es curioso que lo recuerdes así Como sea, gusto en verte, Tri... Amiga, ¿te llamas? Tu nombre se me borró de la mente ahora ¡Qué extraño! Mucho gusto Soy Trihogger Bendiciones Pues debo decir que tú ya me conocías Excelente Como en otra vida, tal vez Debe ser broma ¿Ya no te acuerdas de mí? Conozco a muchas criaturas diferentes Cada una es perfecta y única Sí, bueno, como te decía Es un gusto estar aquí con mi más antigua Y mejor, amiga ¿De verdad soy tu más antigua y mejor amistad? ¿Tú? ¡Claro que no! ¿Crees que no tengo otras amistades? ¡Tengo siglos de edad! Estaba hablando de el Smooze ¡Cáre de Smooze! ¡El smoozador! Bueno, así le decíamos en la universidad ¡Smoooze! ¡Te quiero presentar a Flora Shia y a... ¡Tri... ¿Cómo era? ¿Tri Lover? ¡Ah! ¡Me encanta! Eso entra en ritmo con mi fuerza vital ¡Tal vez lo cambie! Es increíble que jamás te haya oído hablar del Smooze Se nota que los dos son muy unidos Pues me alegra que lo veas Porque esa es la verdad Si somos... ¡Muy unidos! ¡Es maravilloso! Los cuatro deberíamos ir a cenar algún día ¡Todos deberíamos ir a cenar algún día! ¿No tienes corazón? ¡Ah! ¡Ah! Parece que alguien quiere convivir un poquito Volveremos en un ratito ¡Oh! Muy bien ¡Trizy y yo queremos verte más tarde! ¿Trizy? ¡En serio! Ese es un apodo muy infantil ¿No lo crees? ¡Smoosie! ¡Espera! Escucha, Smooze Debo hacer esta fiesta una fiesta de uno Por unos momentos Solo quédate aquí hasta que venga por ti ¿Qué es tan gracioso? ¡Exacto! Creo que vamos a ir a la pista Floreshy 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 Y a decir verdad El pastel no me interesa ¡Aaah! ¡Deja de entrar! ¡Esa criatura me quitó mis joyas! ¡Discord! Creí haberte dicho que mantuvieras a tu amigo bajo control Por favor Tengo mejores cosas que hacer que cuidar eso toda la noche Lo que quise decir Es que eso es un muy querido amigo Y me aseguraré de que la baba Evite secretarse por ahí Y no le caiga a nadie más Gracias Todo está bien amigos Hay que volver a disfrutar de esta mágica velada Me estás haciendo quedar como un tonto Frente a Floreshy Volveré cuando termine la gala ¡Ay Treehogger! Jamás he conocido a nadie que sea tan graciosa como tú Probando, probando ¿Está encendido? Buenas noches Lleguas y caballos Acabo de llegar a Canterlot Y vaya que se cansaron mis partes híbridas Yo solo tengo estas pequeñas alas disparejas Y hasta yo puedo volar mejor que Twilight Sparkle ¿No es verdad? Oye Tal vez les guste más el humor de lo cotidiano ¿Nunca han notado como un siempre se materializa de la nada? ¿Por qué no? ¡Del algo! ¿Qué les parece eso? Público difícil ¿Qué está haciendo? Ah, creo que son chistes ¡Chistes! Es mi favorito ¡Toc, toc! Ustedes deben decir quién es Es el más básico de los chistes Tú eres el más básico de los chistes ¡Excelente, Mochi! ¿Qué es eso? Mi magia no puede funcionar con esta masa ¿Puedes detenerlo? Temo que no Discord, ¿por qué lo trajiste aquí? No, no está tan mal Mis cerraduras se arruinarán para siempre ¿Eso es lo que te preocupa? ¿En serio? Esto es tan desagradable ¿Lo es verdad? Y pensar que jamás habría pasado Si yo hubiera venido a la gala como el invitado De cierta pony Parece que algo obstaculizó su fluir, ¿sabes? Creo que sus sentidos están agitados ¡Tú no sabes nada sobre criaturas escasas! Conozco a Smooth desde hace siglos No está agitado Está festejando a lo loco Lo que necesita es una terapia auditiva tranquilizante Lo sé, siempre me siento muy en paz Cuando me doy un baño de vibras positivas Tal vez se calmará con una dicha sónica ¿En serio? ¿Entendiste lo que dijiste? ¡Liberate, Smus! ¡Saca la dicha! ¡Sí! 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 ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Fue trabajo! ¡Ese fue el acto más mágico que he visto con animales! Ay, gracias, amigas ponies Es muy lógico en cuanto al karma que su magia no funcione con él Tan solo responde a vibraciones que tranquilizan sus campos de energía ¡Basta! 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 Ya me harte de ti, Freehogger Ya cálmate, realmente me estás alterando Al menos puedes bajar tu voz una pizca ¡Una pizca! ¡Una pizca! ¡Guau, viejo! ¿Qué es esa cosa? Relájate, no voy a hacerte daño, tan solo voy a enviarte a otra dimensión No puedo dejar que interfieras en mi relación con Fluttershy nunca más ¡Discord, detente! ¡Lo haré! En cuanto ella se haya ido Entonces nos reiremos de todo este asunto en nuestro habitual martes de té ¡Descuida, Fluttershy! ¡Lo detendremos! Le estoy haciendo un gran favor, Fluttershy Le envié a otra dimensión Lindas playas blancas, gran personal de servicio Bueno, lo sé, la humedad no es lo mejor, pero ¿en dónde no la hay en estos días? No puedo entender por qué haces esto Todos nos estábamos llevando muy bien ¡Tan bien como se podía! Considerando que tú ya habías pisoteado toda nuestra amistad al invitar a Tree A la noche más especial del año, como si yo no importara para nada ¿En serio creíste que te abandonaría solo porque tengo una nueva amiga? ¡Sí! Porque eso fue lo que hiciste ¡No, Discord! Solo invité a una amiga a una fiesta ¡Yo nunca te abandoné! ¿Qué tal si tuvieras un amigo con el que pudieras hablar de magia basada en el caos? ¿Querría decir que ya no somos amigos? Eh, 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 no, supongo que no Significaría que tengo diferentes amigos para diferentes cosas ¡Ah! ¡Ay! Parece que tal vez exageré solo una pizca Más bien, muchísimas pizcas Treehugger, ¿nos darías un momento? Es que soy nuevo en esto de la amistad Es mucho más complicado de lo que parece ¿Crees que tal vez le debes una disculpa a alguien? ¡No a mí! Oh, 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 eh, sí, claro Ah, Treehugger, lamento que hayas quedado atrapada a merced de mi, ya sabes, furia Ah, todo en orden Ah, necesito algunos minutos para despejar mis chakras Antes de abrazarte con un toque de autenticidad Ah, tus chakras, jajaja, es muy justo Te debo una disculpa, Smooze Pasé toda la velada pensando en mis propios sentimientos Y no pensé en los tuyos Buenos amigos, me parece que realmente llegué a apreciar esto de las múltiples amistades Y yo también Oye, no es una fiesta hasta que alguien libera una masa resistente a la magia y sin control por todo el salón A ver, Smoozinador, a bailar Lo siento, princesa Celestia Creí que la haría descansar esta noche, pero resulta que fue demasiado para mí No tienes nada de que disculparte, Twilight Esta ha sido la gala más divertida en años Lo sé, ¿fue una qué? Pero había masa por todas partes Y uno de los invitados amenazó con enviar a alguien a otra dimensión Ya lo sé ¿Te imaginas lo aburrido que habría sido si no hubiera invitado a Discord? ¡Ánimo! La noche aún es joven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!